Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se pudo ver a personal perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas en la intersección de las calles 9 de Julio y Julián Lynch. Las obras que se están llevando a cabo consisten en la extensión de la red de cloacas. Los trabajos se harán desde Lynch hasta La Valle y luego avanzarán desde La Valle hasta Vicente López. Por otra parte, un grupo de municipales se encuentra trabajando en la extensión de la red gas en Colón entre España y La Plata. Acá desde Obras Públicas estamos en la esquina de La Valle y Lynch, perdón, 9 de Julio y Lynch con el tema de la cloaca. Estamos haciendo la extensión de la red de cloaca. La obra se hace desde Lynch hasta La Valle y luego se gira por La Valle hasta Vicente López. O sea, son dos cuadras que, bueno, ahí tenemos una parte hecha sobre La Valle y estamos haciendo la otra parte sobre Lynch. Lo que están viendo es simplemente la excavación que se ha hecho y se están empezando ya a montarle todo lo que es la cañería de, digamos, de desagüe, de cloaca, con la pendiente que la vamos midiendo a fin de que quede ya prácticamente terminada para su habilitación cuando finalicemos los 200 metros. Acá está a cargo Gizondi y, bueno, hay cinco personas que están trabajando. A veces hay menos, a veces hay más. Depende del tipo de trabajo, porque a veces hay que hacer otro tipo de trabajo y, bueno, se destinan un par de personas o tres personas a otra actividad. Pero si no, hoy, como están todos con el tema del montaje, del encañado, digamos, de la red y las perforaciones, bueno, tenemos, están todos juntos acá. ¿Y esto es red de cloaca? Esto es extensión de red de cloaca. Así ya se hizo en algunas cuadras de Maipú. Ahora estamos prosiguiendo y retomando ritmo para seguir avanzando en diferentes proyectos que ya, por supuesto, fueron, este, dadas la factibilidad y el proyecto por APSA. También, este, bueno, otra de las obras que estamos avanzando es la parte de gas, en la cual en este momento se está trabajando en la calle Colón, entre España y La Plata. Pero, bueno, ya se ha hecho todo lo que es el barrio de la policía policial, desde La Plata y Rivadavia hasta San Lorenzo, y las dos, y la entrada que va por el parque, por el pasaje de Maestros Argentinos, que fue el nombre que le dio el Consejo Liberante al pasaje del barrio policial. Y, bueno, después se siguió con Caquel entre Belgrano y Rivadavia, y se hizo también este, parte de Belgrano, y también se hicieron en El Pinar, y entre Alsina y Alavedra, y, perdón, y Vicente López. Así que, este, bueno, y eso sigue. Tenemos todavía, también se ha hecho la calle Alén, entre Ramón Mejía y Belgrano. O sea, la obra sigue avanzando rápidamente. Y otra obra que también avanza a muy buen ritmo es el tema de la obra del galpón del ferrocarril, que como se ve ya la misma está prácticamente techada en una gran parte de un sector. Así que, bueno, eso se está trabajando también, salvo problemas climáticos, que a veces hacen que, tanto mucha humedad o lluvia, hacen que impidan que se puedan los muchachos subir al techo. Bueno, se dedican a tareas de pintura adentro, pintura de todo lo que es las cabreadas, que se vienen haciendo, y, bueno, y si no trabajando al exterior, como se los pudo ver ayer y en el día de hoy. Sí, 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 en muchos casos ya están fijas, ya están, ya están haciendo clavadas tejas, se van montando una arriba de otra y se van clavando. Y el sector que vos ves del lado de Ramón Mejías, ya está todo clavado. Donde no están clavados, donde vos ves la mirando, así, para que los vecinos lo vean visualmente, donde uno ve todavía las pilas de tejas que hay en varios sectores. Bueno, esas son tejas que se van subiendo. Luego, una vez que están arriba, van los muchachos que están trabajando con el que haga, o el que haga mismo, que es el responsable de la obra, y las empiezan a clavar de tal manera que quedan trabadas y clavadas a todo lo que es la malla de madera, que, bueno, que fue lo primero que se hizo. Así que, bueno, esa es una obra también que va avanzando a buen ritmo y que, bueno, en poco tiempo más va a estar prácticamente terminado todo lo que implica el techado. ¿Más rápido de lo que se pensaba, no? Sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Y eso que tenemos tenido muchos días de lluvia y humedades, que eso hace que no puedan subir. Pero, bueno, se han utilizado esos días para hacer otro tipo de trabajo. Al principio se pintaban todas las maderas, después se pintaban las cabreadas, o sea que siempre hay trabajo para hacer. Y, bueno, cuando se pueda hacer el techo se avanza rápidamente. Sí, bueno, con respecto a la red de cloacas te puedo decir que, bueno, eso va a continuar en diciembre y va a continuar enero, febrero, porque también tenemos que hacer, hay que hacer cloacas en las armas. En las armas es un proyecto mucho más completo, porque hay que hacer la planta de tratamiento y hay que hacer dos redes y vincularlas a una estación bombeadora. O sea que eso posiblemente se inicie ya en el año que viene. Pero ya nosotros tenemos el material comprado. Lo mismo que el tema de gas. Tenemos algunas obras de gas que posiblemente se hagan la semana que viene o a principios de año, a principios de mes, sí, de enero, digamos. Pero también tenemos el material comprado. O sea que son obras que van a seguir. Lo mismo que el hormigón. En estos días, por razones climáticas, estamos muy complicados con barro. Tenemos para una calle semipreparada, tenemos los cruces que estamos tratando de hacer, pero, bueno, se nos junta agua. Y eso hace que, bueno, uno no pueda avanzar con el ritmo que teníamos. Pero también es una obra que va a seguir de aquí el año que viene. Aquí es fin de año y el año que viene. Porque hay algunas obras proyectadas, pero, bueno, ya después el nuevo intendente las anunciará tanto para Santo Domingo como para las armas. Lo que yo te estoy nombrando son las obras que, digamos, con Aníbal las tenemos proyectadas y ya previstas para seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. La Subsecretaría de la Producción del municipio de Maipú ha programado un nuevo curso de bioconstrucción destinado a la población en general. El mismo se va a realizar en el Centro de Bromatología y Sanidad Animal el jueves 26 a las 14 horas. Les quería contar un poco de lo que vamos a hacer el próximo jueves 26 a las 2 de la tarde en el edificio que está por calle San Martín. El edificio pertenece a la Bromatología. Y bueno, ahí vamos a estar con unos locos amigos del barro, dando un curso para construir el horno de barro. El horno de barro va a ser de tambor. O sea que no es el tradicional, el de bóveda, sino el de tambor. Y bueno, funciona leña y cocina al calor del tambor, digamos. Y bueno, el que se quiera embarrar un poco y conocernos, bueno. Es el jueves 26. A partir de las 2 ya nos vamos a estar ahí juntando. Esta vez lo vamos a hacer con dos grupos. Son más o menos 15 personas. Porque es el primero y bueno, es como un paso a paso. Y para ver las ganas que hay también de participar y de que nos conozcan, ¿no? Bueno, el jueves lo primero que vamos a hacer va a ser armar la cancha de adobe. Que es lo que necesitamos para levantar la pared del horno. Y sí, va a consistir en armar los grupos en el principio. Y después cada uno va a tener una tarea. Que es trabajar un poco con la tierra. La paja, que lleva el adobe. El abono del caballo, que usamos mucho. Y bueno, el agua. Después hay unos materiales que se usan, que es plástico. Para que no se dispare la humedad de la cancha. O sea, es muy creativo. Y es antiguo, pero bueno. Hay que mostrarlo para que nazca de nuevo, digamos, un poco como se hacía antes. Pero bueno, en esta época, en estos tiempos que no se pierda, ¿no? Sí, 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 sí. Desde, o sea, en un horno a leña se puede cocinar desde frutas, pescado, harinas. O sea, es infinito. Es comida, digamos. O sea, que se puede usar para diferentes comidas. Y se puede usar, yo digo siempre, como un pequeño emprendimiento. Uno no es que tendría que tener su horno de barro. Uno debería hacerse el horno de barro. Y eso podría ayudar a las familias, ¿no? ¿Con barro común, no? Usamos tierra greda, que es la tierra roja que hay en la zona. Paja de rollo o paja que se encuentra en los lugares que no se juntan. Nosotros la juntamos. Se va picando. Se va mezclando con esta tierra que usamos, que es la tierra que hay en todo el pueblo, digamos. Que es la tierra colorada. Y usamos abono de caballo para que ligue, porque es un buen aislante y trabaja bien para que ligue en los materiales. Después usamos ladrillos cosidos, comunes. Se puede hacer los ladrillos también. Pero bueno, son otros tiempos y hasta que seca el ladrillo pasa un tiempo. O sea que en este caso lo vamos a hacer con ladrillos ya cosidos. Que, bueno, va a tener otra velocidad el horno. El tiempo de duración de un horno es el amor que le pongamos. Es como tener... Es como... A ver qué comparación puedo hacer. Es como tener un auto. O lo tenés... O lo cuidás, lo limpias, o lo tenés así... Chocado, rayado. O sea que siempre hay que... Una vez que se termina el horno, es conveniente hacerlo un techo. Para que no sufra tanto. Si viene mucha agua en el año, lo que sea. El sol también, para protegerlo del sol. Y después siempre hay que tener uno o dos baldes con adobe para el mantenimiento. Porque como eso labura el calor de la leña, siempre tira a veces a rajar un poco las paredes. Pero bueno, uno siempre si tiene uno o dos tachos de adobe, se pone a trabajar, a cuidarlo, a quererlo. Porque, ya le digo, es como... Uno puede hacer un pequeño emprendimiento, tener un horno en su casa. Un horno de tambor, yo calculo que... Con el grupo que estamos armando ahora, no va a ser más de cuatro clases. Se puede extender una quinta clase, pero... Yo si lo empiezo para mí, son más o menos ocho días de trabajo. Para que quede terminado. Pero, como se trabaja con mucha gente, y hay gente que anota, que saca fotos, que quiere que se le explique bien. Tardaríamos menos días, porque al ser más, manos trabajando, digamos. Tardaríamos menos días. Pero bueno, es más o menos entre una semana y unos días más. Construir un horno de barro de tambor. Pero deberíamos tener todo un horno de barro acá en Maipú, porque es una zona rural, es una zona que hay mucha leña. Por eso digo que no tendríamos. Si no, cada uno debería hacerse su horno de barro. Por eso es lo... es convidar... Y... es convidar más que nada. Como se hace, y que con el tiempo... Nada, cada uno... Esté feliz con su horno y que... Y que nada, que podamos cocinar en... Con otro sabor también, ¿no? Con otro sabor, sí. Y bueno, el ritual de prender el horno, trabajar con la leña. Eso une mucho a los que viven en el lugar siempre. Sí, es muy primitivo, digamos. Pero bueno, hay muchos caminos a veces que uno toma y se pierde en eso. Pero nosotros lo queremos recuperar. Con los amigos y con la gente que... Nada, que está alrededor nuestro. Hay que hacer las cosas cuando uno está... Vivo, digamos. Porque después queda todo en un libro, ¿no? Bueno, el día 26 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en la casa que pertenece a la municipalidad, que es calle San Martín. Y el sector brotamatología. Y el sector brotamatología. Ahí vamos a estar, sí, a partir de las 2 de la tarde para hacer una charla antes de empezar a trabajar y nada, conocernos los nombres y nada, embarrarnos un poco para hacer algo lindo, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.